Queremos hacer a Brussel lo que hemos hecho en Roma un año y mezzo hace. Construir un centro-destra de gobierno también en Europa y enviar definitivamente a la oposición las sinistras, rosas, verdes, giallas. ¿Acarunc es mayor valor a los ucranianos? ¿No acarunc? No a un Estado europeo, no a una ciudadanía europea, no a un presidente de Europa, no a un grupo europeo. Así iniciaba en el canal 24 horas la retransmisión de los resultados de las elecciones europeas con un claro amago de hacer creer que el avance de la ultraderecha es algo peligroso y que hay que frenarlo. Pero lejos de mandar este mensaje desde la televisión pública que todos pagamos con nuestros impuestos, la realidad es que las fuerzas conservadoras se han impuesto y además están en racha de crecimiento en Europa y que como sigan levantando un muro contra esta voluntad ciudadana, esto no hará más que incrementarse y hacer que tarde o temprano el castillo de naipes de mentiras y de manipulación de las izquierdas y de los socialdemócratas se venga abajo con mayor contundencia. Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque vamos a repasar muy bien este vídeo que has visto, así como las declaraciones de Von der Leyen que parece replicar increíble a Pedro Sánchez con eso de levantar un muro en contra de las fuerzas reaccionarias y que bajo sus estrategias de manipulación, más allá de lo que ellos llaman ultraderecha, estamos hablando de fuerzas moderadas, de conservadores que han lanzado un mensaje muy claro. No queremos que nos metáis en guerra con otros países que no son Unión Europea. Vamos con el vídeo. Así es, por mucho que Von der Leyen, De Kroo y Pedro Sánchez sigan llenándose la boca de ultraderecha, 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 lo que tenemos en Europa es una fuerza creciente de movimientos conservadores, y ojo, la palabra correcta es conservadores, que están manifestando la voluntad clara de frenar un avance que sí es totalitario y es el avance de las fuerzas que se autodenominan moderadas y que de moderado no tienen nada. ¿Soportan la guerra de Ucrania? ¿Quieren meter a Ucrania, que no es un país europeo, en Europa? ¿Están vendidos a los intereses de fuerzas supranacionales que deciden por encima del voto de los ciudadanos? ¿Quieren imponer un modelo de Europa de acuerdo con ONGs y organizaciones que nadie ha votado y que, para defender toda su posible corrupción, no tienen otra cosa que buscar una salida hacia adelante y manipular a la opinión pública haciendo creer que existen fuerzas de ultraderecha? ¿Por qué te digo esto? Porque esto es como inició ayer la retransmisión de los resultados de las elecciones en televisión española. Fíjate en la traducción y fíjate en la palabra que pone tan grandes, pero céntrate también en el contenido de lo que dicen estas personas. La primera es Giorgia Meloni, y te lo voy a poner en silencio para quitar su tono de voz y leer realmente lo que ella dice. Queremos hacer en Bruselas lo que hemos hecho en Roma desde hace año y medio. Construir un centro-derecha de gobierno, y ojo con esto, centro-derecha de gobierno, ¿dónde está la ultraderecha, señores? También en Europa, y mandar definitivamente a la oposición las izquierdas, rojas, verdes, amarillas. Tan sencillo. ¿Dónde está lo ultra en estas declaraciones? Sí, precisamente Fratelli d'Italia es una fuerza, yo diría más bien de derecha, pero bueno, Giorgia Meloni dice de centro-derecha. Y fíjate que es tan interesante todo esto que, si vamos a ver el mapa de quién crece y quién baja en Europa, a nivel europeo, no a nivel español, los países gobernados por socialistas prácticamente bajan todos. En esos países crecen más bien la fuerza conservadora. Y los países con fuerzas conservadoras, como es Italia, se mantienen. Por tanto, los europeos no han votado en clave nacional para castigar necesariamente a sus gobiernos locales, nacionales, sino que lo han hecho optando a un modelo de Europa que es el modelo de Europa que creen. Sin embargo, ha habido muchísimo abstencionismo en toda Europa. Señal de que hay una Europa muy desencantada con el modelo actual, pero que al no votar, ojo, está permitiendo que los que obtienen la mayoría por efecto proporcional sigan manteniendo sus políticas, que desde luego no son políticas moderadas. Querer impulsar y empujar a Europa hacia una guerra para hacer que Ucrania entre en la OTAN y la Unión Europea, dentro de los intereses de qué país europeo está. Ninguno, ¿verdad? Está más bien en los intereses de grandes lobbies de armamentos, grandes organizaciones humanitarias que pueden hacer el agosto con una guerra, con los desplazamientos, las migraciones, ¿no? Pero nadie ha votado a esos intereses económicos, nadie ha votado a esas organizaciones humanitarias que, sin embargo, negocian de tú a tú con los altos cargos, los grandes burócratas de la Unión Europea que siguen permaneciendo ahí. Seguimos viendo el vídeo de Televisión Española. ¿Queremos, en forma de pregunta, drenar sangre húngara por Ucrania? No, no queremos. Fíjate, aparece la palabra sangre, parece que Orban es un guerrillero, no, pero los guerrilleros son aquellos que ahora mismo están aprobando grandes presupuestos para mantener la guerra en Ucrania. Y lo mismo dice Le Pen. Decimos no a un Estado europeo, no a una ciudadanía europea, no a un presidente de Europa, no a una bandera europea. Básicamente, estas tres fuerzas, Giorgia Meloni, Marine Le Pen y Víctor Orbán, lo que quieren es otra Europa. Los que les votan quieren otra forma de hacer Europa, una Europa más pacífica, curiosamente. Pero claro, como esto no interesa a las fuerzas que se quieren considerar moderadas, siguen con ese relato de ultra, ultra, ultra y de levantar muros. Fíjate lo que decía ayer Úrsula von der Leyen. El Partido Popular Europeo es el grupo político más fuerte en el Parlamento Europeo. El Partido Popular Europeo tiene el mayor número de líderes. Junto con otros, que no se sabe quién es, construiremos un bastión contra los extremos de la izquierda y de la derecha. Y claro, si elimina la posibilidad de asociarse con lo que llama extrema derecha y lo que llama extrema izquierda, ¿con quién se va a asociar si no es con los socialistas? Aunque, bueno, von der Leyen dijo que Giorgia Meloni no es ultraderecha el otro día, pero no le bastarían los votos posiblemente. Veremos. Veremos qué es lo que pasa, pero desde luego, si el Partido Popular Europeo sigue aliándose con el Partido Socialista Europeo, lo único que conseguirán es seguir levantando un muro contra la voluntad de un número cada vez creciente de europeos que no quiere ese modelo y que si no puede decidir sobre el modelo de Europa que quiere porque se han atornillado en el poder los populares, los socialdemócratas y los socialistas y no quieren soltarlo, entonces la disgregación de Europa no vendrá por una regulación del tipo de Europa que se quiere, sino por el abandono por parte de algunos países del modelo europeo, desde dentro de cada país. El primero de todo puede ser Víctor Orbán, puede ser Hungría, que él solo ha conseguido prácticamente casi la mitad de los votos. El siguiente puede ser Marine Le Pen, que gracias a la disolución de la Asamblea Nacional va a optar a unas legislativas que puede ganar y condicionar así a Francia en muchas de las decisiones que tengan que ver con la Unión Europea. Y lo siguiente puede ser Giorgia Meloni, que sigue consolidando su programa muy pragmático en contra de las organizaciones supranacionales que quieren desde Bruselas imponer toda una serie de condiciones para todos los europeos. Qué duda cabe de que hay una serie de fuerzas que son conservadoras y que por mucho que se les tilde de ultra siguen creciendo, si no consiguen gobernar a nivel europeo, lo harán a nivel nacional y tirarán para abajo el proyecto europeo desde la singularidad de cada país si no se les hace partícipes. Veremos qué es lo que va a pasar, seguiremos prestándole atención, pero esta es la lectura motivacional, la lectura de intenciones que podemos hacer de los resultados electorales en clave europea y que quizá no atiende a los números, porque los números incluso en determinado momento pueden engañar. Lo que debemos hacer muchas veces es leer los resultados, desde luego en clave de movimiento, de comportamiento, de masas, de conducta en clave de sentimientos, más que simplemente de números, porque allí es donde podemos, más allá de los datos espurios, identificar cuáles son las tendencias. Y desde luego la tendencia es que o Europa considera a las fuerzas conservadoras para gobernar e inicie a respetar a esos europeos como votantes, en lugar de desprestigiarlo llamándoles simplemente ultra, o el proyecto europeo irá disgregándose desde la trastienda, desde la puerta de atrás, a través de la manifiesta intención por parte de cada país de poner un coto a ese proyecto. Iniciando por Hungría, desde luego Francia, y por qué no Italia. Lo veremos más adelante. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad con un punto de vista psicológico que nos puede ayudar a ver las cosas un poquito más allá de los simples números. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo.